Su aportación fue fundamental para la conquista del título de parte de San Lorenzo en la edición anterior de la Bridgestone Libertadores. Este día, de forma muy merecida, Sebastián Torrico ha sido reconocido como el mejor arquero de este torneo. En la previa del partido que mañana jugará San Lorenzo por la Copa frente a Danubio, el Banco Santander premió a Sebastián Torrico por ser el mejor arquero de la Copa pasada cuando San Lorenzo la lograra en la final frente a Nacional de Paraguay. Después de la ceremonia habló el arquero, el campeón de América y el hombre de la jornada. Siempre es lindo este tipo de reconocimientos, más algo histórico para un club tan importante, así que creo que a uno lo motiva aún más para seguir creciendo, seguir superándose. Este tipo de reconocimientos son las cosas lindas que te quedan en el fútbol, la verdad que muy contento. Que se me haya dado a esta altura de mi carrera era más difícil ya, viviendo los años que pasaban y por ahí tenía momentos buenos, momentos que no me tocaba jugar y bueno, después se dio todo esto desde que llegué a San Lorenzo. Así que, como dije recién, estoy muy agradecido a Campa, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros, que desde que llegué me brindaron mucha confianza y me hacen que me sienta muy bien en el día a día y creo que es uno de los factores para lograr las cosas. La gente del Banco Santander Río mostró un par de imágenes y uno se acuerda, digo, todos los partidos habrán sido importantes, pero el de gremio me parece que fue el que te catapultó a lo más alto. Sí, creo que fue uno de los que más me marcó, porque era la definición por penales, fue un partido complicado en sí, un gran rival como gremio y bueno, por suerte me tocó aparecer en las series de penales, como siempre digo, tratar de hacer su trabajo para ayudar al equipo.